Sí, hemos tenido un fin de semana que venimos aplicando el control de lo que es la persona con plena de cuarentena, como lo ordenado el decreto único presidencial. Por esta circunstancia hemos tenido 10 detenidos en lo que ha sido desde el día viernes hasta el día domingo, hasta el día domingo. Algunos ya recuperaron su liberta y algunos continúan detenidos. Solamente la única novedad de esos 10 detenidos, que hay uno de ellos que fueron controlados con una motocicleta, la cual son dos mayores masculinos mayores de edad, la cual, bueno, una de las motocicletas arrojó que la misma tenía adulterados sus números de chasis, así que bueno, fueron entregados puestos a disposición de la justicia por la violación del decreto y también por la supresión de las numeraciones, que es un delito que estipula el código penal. Hace poco tuvimos una reunión ahí de varias personas en una peluquería, la cual no estaba habilitada todavía para abrir sus puertas, estaban consumiendo alcohol y jugando los videojuegos, así que bueno, se hizo esa conducta y se los trajo detenidos y como así también tenemos las mayores circunstancias, son gente que circula por la ciudad y no puede para nada certificar su presencia en el momento. Estuvimos en una situación donde personas saben que se encuentran realizando actividad física. Bueno, el personal policial está teniendo todos los criterios y agotando todas las instancias para que la persona pueda justificar qué es lo que hace, cuando ya no puede justificar su situación, que no amerita ningún y que salió a comprar algún bien necesario o alguna farmacia o lo que fuese, se lo trae detenido. O sea que ante esa situación yo creo que la persona se ve que no tiene otra opción y tiene que detenir. Entonces no hay un malestar en esta zona, simplemente acata la directiva de personal policial. Nosotros tenemos directivas que lo único de control que nosotros nos encargamos es la parte de seguridad. La parte de salud, eso se encargará la gente de salud. Nosotros cada uno en su área en brindar y aconsejar el uso de distintos medios de protección. En una reunión el día pasado con la municipalidad, bueno, y esa reunión realmente me hizo saber que acá en la ciudad no iba a ser obligatorio el uso de barrijo, ya que, bueno, se había dado, estaba el rumor, estaba también la noticia de que, bueno, en distintas ciudades o localidades se habría exigido el uso de barrijo. Recomendado por su equipo de salud, luego, por supuesto, estaba presente gente de la salud y lo cual, bueno, a lo cual también adherimos que no es necesaria la obligación, simplemente sí recomendaciones distintas que ya lo dieron los equipos de salud de la ciudad.